Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero decir, señoras y señores, es que esta presentación, por llamarlo de alguna manera, de este guerra civilista y traidor de Sánchez, que ha estado dos meses y medio, porque es bien cierto que en España el primer caso se dio hace meses y medio, pero es que la primera alarma de que se estaba produciendo algo que podía ser muy grave fue hace dos meses y medio. Bien, ¿qué ha hecho este miserable presidente de gobierno que tenemos? Dedicarse a vender España a una organización criminal para que le apoye para formar gobierno. Y ahora sale con la más impúdica muestra de irresponsabilidad, de incompetencia y de miseria moral para tratar de atajar una pandemia que nunca se había dado en España y una situación terrorífica, económica y social. Verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Miren ustedes, señoras y señores, para que tengan ustedes una idea, estamos gobernados por una panda, porque no se les puede denominar de otra manera, que una banda de analfabetos funcionales, que nos va a llevar al mayor desastre de nuestra historia. Fíjense en lo siguiente. Parte, espero que a partir de ahora, a partir de ahora, ya el hablar de que tenemos la mejor sanidad del mundo mundial, pública del mundo mundial, ya no se le ocurra decir a nada, a nadie, porque desde que la sanidad pública se troceó en 17 trozos diferentes, el desastre de la sanidad pública ha ido en picado. Y no solamente, y no por los médicos, que son buenos médicos, sino por los gestores, que son básicamente gente de UGTI, de comisiones obreras, que no sabe gestionar ni un puesto de pipa. Miren ustedes, Taiwán es el país que más rápidamente ha controlado el tema. Solamente hay 46 personas infectadas y una muerta en Taiwán, que estaba en primera línea al lado de China. ¿Cuál es el secreto de Taiwán? Primero, que tenían un gigantesco, una gigantesca, ellos mismos lo han dicho, que tenían un gigantesco base de datos, que podían, que tuvieron una centralización del control de los suministros. Y que pudieron reaccionar de esta manera con extraordinaria rapidez. Aquí, con 17 comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, si estamos viendo aquí, que por un lado los catalanes, por otro los vascos, hacen lo que les sale de las mismísimas narices, sin ninguna coordinación con nadie, porque el señor Orcullo estará muy bien lo que ha hecho en el País Vasco para los vascos, pero ¿con quién se ha coordinado usted? ¿Con quién se ha coordinado usted? La sanidad madrileña no se puede ni comunicar siquiera con la vasca, porque los ordenadores y los protocolos son diferentes. La gente que está enferma la tratan con un protocolo en un sitio y con otro diferente en cada una de las 17 comunidades autónomas. Esto es un desastre, señores y señores, que nos va a costar, y espero que después de esto tengan ustedes otra visión de lo que es la sanidad pública y piden a gritos la recentralización de la sanidad pública, que empezó con un gobierno del PP, no nos lo olvidemos, esta descentralización, pero lo que quiero decir es que esto nos va a llevar, señoras y señores, y luego explicaré mejor estas cifras, pero no quiero dejar de decirlas ahora, de aquí a después de verano vamos a tener 30 millones de infectados, 30 millones de infectados, señoras y señores, y va a haber 300.000 muertos. ¿Esto cómo? Medido con los modelos que han utilizado y están utilizando en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pues haciendo esta misma simulación que la hemos hecho una persona que hoy no está aquí, Juan Carlos Barba, y un servidor que él tiene es dueño de una farmacéutica, no de una farmacia, sino de una empresa farmacéutica. Bueno, esas son las cifras que los modelos que se están utilizando dan. 300.000 muertos, más muertos que en la guerra civil, porque en la guerra civil, señoras y señores, no hubo un millón de muertos, como decía aquella novela de José María Gironela de los años 60. Hubo 300.000 muertos, 170.000 en combate y 100.000 aproximadamente que fueron fusilados, unos 40.000 por la derecha y otros 60.000 por la izquierda. Bueno, pues esto va a tener más muertos que la guerra civil española. Fíjense ustedes si no pueden y deben exigir responsabilidades a los que han permitido llegar a esta auténtica barbarie. Juan Antonio Aguilar.